Verano con Amor es el lema que acompañará toda la etapa veraniega en Pilón. Esta etapa estival inició con variados programas en todo el territorio y el sector educacional trazó acciones para desarrollar en estos meses de verano actividades recreativas y educativas. Así nos comentó Dagneri Parra Pascual, jefa del Departamento de Actividades Educativas Especializadas en la dirección municipal de este sector. Tenemos nueve escuelas distribuidas en ocho consejos populares que estarán desarrollando las actividades del verano. Dentro de ellas tenemos dos instalaciones que estarán funcionando como centro de navegación. Además tendremos ocho escuelas que estarán funcionando como centros productivos, desarrollando actividades productivas de siembra. Además tendremos, entre otras opciones, actividades de impacto que estaremos desarrollando dentro de los meses de julio y agosto como es el Día de los Niños, donde estaremos allí presentando el espectáculo Solo el Amor de la Colmenita Alegría del Panal en homenaje a todos los niños piloneros. En el mes de agosto estaremos también presentando el espectáculo para homenajear a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en su aniversario. Y como otras actividades de impacto, también ofrecemos las calles de la alegría, los barrios de la alegría, en las comunidades vulnerables, donde estaremos visitando a aquellas personas vulnerables que no pueden acercarse hacia las actividades del verano. Y nosotros estaremos llegando hacia sus casas a llevarles actividades recreativas, culturales, para que ellos también disfruten de este verano con amor. El INDER Cultura, la Unión de Comercio Comunista de Conjunto con Educación, continuarán realizando actividades en todas las demarcaciones de los consejos populares para disfrutar de un verano con amor. Vilma Vilena Hernández, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Bajo el lema Verano con Amor, fue inaugurada la etapa estival en el municipio Granmense de Niquero. La comunidad pesquera de Cabo Cruz, sitio de sol y playa y un paisaje natural que invita a vacacionar, fue sede de las actividades centrales este primero de julio. Venimos aquí a inaugurarlo año tras año. Este es un área permanente, así que serían 73 áreas que funcionarán de manera permanente en todo el verano. Tenemos la misión de que este verano no se convierta en un cliché. Sino que este verano sea un verano dinámico. El espectáculo cultural estuvo a cargo de las brigadas artísticas Acompáñame y 50 Aniversario, integrada por instructores de arte de la brigada José Martí. Música, venta de alimentos ligeros y juegos de participación liderados por el INDER, estuvieron entre las ofertas a los vacacionistas que tienen como expectativa disfrutar del verano a plenitud junto a familiares y amigos. Sobre el verano pienso que ya que hemos estado tanto tiempo en casa ya ahora podemos venir a las playas a disfrutar, a la piscina, divertirme con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. Podemos realizar diferentes actividades, pasar el tiempo con las familias, amistades, amigos, hacer diferentes actividades, ir a diferentes lados. Este verano, bueno, espero que a diferencia de otros veranos podamos disfrutar sin ningún contratiempo, lejos de la pandemia y con la tranquilidad que nos merecemos. Para este verano se suma al complejo de ranchones ubicados en la carretera que conduce a Cabo Cruz una nueva oferta, el restaurante El Cocal. Esto forma parte de la estrategia de desarrollo de nuestra empresa. Va a prestar servicios de gastronomía ligera, también de atención a nuestros visitantes y también servicios para otras empresas para dar reuniones o actividades por días conmemorativos. Ya estamos prestando servicios, la instalación está bastante bonita, ahora estamos vendiendo alimentos ligeros, agua de coco con acervente, agua fría, masa de coco. La playa de Cabo Cruz es uno de los destinos de sol y playa que muchos prefieren en temporada veraniega. Ubicada en el extremo sur de la isla de Cuba, además del balneario, posee otras ofertas como el restaurante del lugar, con platos típicos de la cocina de esta región como pescados y mariscos en diferentes variedades. Verano 2023 en Niquero, al sur de la provincia de Granma. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.